Así de simple, Framil está sacando un batazo de Fly, enorme por el jardín izquierdo, atrás la bola. Nombre que construye, batazo largo, largo, largo. ¡Qué golpe! Ese tipo es una bestia, Andrés. Con Ron del aeropuerto. Uno y dos, dos sobres a bordo. Otro batazo enorme entre el centerfield, que gol. Este episodio terminó este primer tercio con un duelo de picheo, una por cero, ganan los toros. Adelante Braulio Mejía. El batazo largo por el leftfield, atrás la pelota, viene atrás la bola. Voló la cerca, Ron Ron para Mel Rojas Jr. Son por el libro. Bueno, Rojas está sacando un batazo elevado, que está buscando el cruz hacia atrás en la pista de seguridad. ¡Perdí la conexión con Guilla! Este partido y bueno. Batazo de Fly profundo por el jardín izquierdo, la bola, atrás, 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 y se fue. ¡Horron de Framil Reyes! Mel Rojas está conectando, batazo profundo por el jardín de la derecha, va hacia atrás, el jardinero derecho sigue hacia atrás, el jardinero derecho. La bola se va elevando, se va elevando, se fue la bola. ¡Cuándo!